¡Suscríbete al canal! Arriba de él como las caricaturas no va a funcionar igual Ok, ya entendí que hay que hacer Vemos que esto es como un cebo Tenemos que activar O sea, me imagino que tenemos que bajar y activar esa madre Y subir en chinga para que no nos agarre Así que aquí es lo rápido Vamos por arriba en chinga ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Que se nos agarre Va a salir del otro lado Para que venga rápido Ahí vienes, culero, ahí vienes, vienes, vienes Me da asco, me da miedo, me da terror Me da bastante inseguridad que haya esa madre de nadie así Imagino que debemos hacer lo mismo Que se cierre en chinga Ándale, cabrón Vamos para arriba porque les vamos a ahogar Y de aquí ¿Qué hubo? ¿Para dónde? ¿Para abajo? Ok A la madre, qué cosa tan Tan espantosa es esa parte Ay, hijo de tu pinche madre No, no, no Oh, vale la madre Güey, qué pedo, güey ¿Qué no quiere hacer? Vale la madre, chavos Nos ahogaron What the fuck? ¿Me está besando? ¿Qué pedo? Está raro, eh Pues quién sabe dónde me lleve El pinche pelos de troll Ah, cabrón Que me conectó Ahí se quedó como un nativo La madre Lo pegué ahí todo, chico Ya me desconectó esa madre Epa, güey Los pelicitos me quieren comer Qué pedo He caído en un sueño profundo Donde cada vez estoy nadando Dentro de mis sueños What the fuck, bro Qué es eso Qué están comiendo He caído Como un soldado más En este mundo Uy, ya despertó Sí, what the fuck Qué pedo, güey No puedo respirar Sáquasela, a ver, güey What the fuck ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, vamos por acá A ver qué onda Hay pared Aquí no hay nada Ay, perdón Está interesante Y nadaremos en el mar Ah, mira ¿Se podría ir aquí? No Entonces me imagino que tenemos que subir Será por aquí Interesante Podemos respirar bajo el agua No me ves Está chingón Estaría chingón respirar bajo el agua Pero sabiendo que hay cosas Muy, muy, muy siniestras En el océano Ah, paso de Que respiro bajo el agua La verdad Sí, por sí Tenemos bastantes problemas Con La superficie Pichos pedazos ¿Por qué me siguen, cabrón? ¿Vieron que era de mamá sustituta? ¿Qué pedo? Bueno Mientras no me sienta tan solo Ay, chosculos Ahí se juegan Ah, no, ahí están ¿Y los pececitos me siguen? ¿Los pececitos que quieren? Con limón y sal y chile Con limón y sal y chile Con lo virus Se oye muy cabrón todo eso Bueno Pues me imagino que tenemos que ir más abajo Abajo A la madre El sonido está muy cabrón, eh Mira, ahí hay algo No sé si se cierre Ah, sí se cierre Vamos a esperar que salga ahí algo Vamos a entrar, entra, entra Ok Ok, agarrarnos de aquí La madre Le hicieron pedazos ese bro ¿Qué pedo? Agárrate Ay, cabrón Órale, qué loco, eh Qué buen viaje me dieron ahí ¿Qué son, ratones? Pichos ratones Me mareo bien duro, carnal Eh Uy Se me dejó el pedo con lo de la luz No manches, no manches, no manches No manches, no manches Ay, no manches Tofacuro A la madre, uy Miren el bracito Nada, sí me conviene que sea al revés Porque así Está difícil No manches No, güey, sí está Está difícil Ok Ya vi cómo está este business Este business Hay que hacerlo con paciencia Vamos, vamos A ver hasta dónde Es la luz Ok, está aquí la luz Espera a que haga lo mismo Uy Creo que es más que suficiente No, lo tengo que poner bien Si no, no va a funcionar Ahí está Ahí está Que llega a esa madre Agua eso Si lo logramos Subimos Y pasamos Easy Bastante fácil Eso está muy fácil Ok Y aquí ¿Qué, qué onda? ¿Qué onda? Uy, güey Cababongas ¿Y ahora sortúas, ninjas? No, no, no F*** ¿Dónde hay que ir? No hay nada Aquí hay algo Ah, pues quién sabe Pues aquí para arriba entonces Cada vez se vuelve muy Muy extraño Ah, ok Entonces son clones, bro Son clones O sea Me preguntas cómo hicieron eso Para que el agua esté arriba Pero bueno, es un juego, no es nada lógico Porque si hay formas De que el agua quede arriba Si importa que abajo haya aire Pero eso son presión de aire Bueno, ustedes me entienden Ah Chale, no sé si tiene que bajar aquí Ok Chales, chales, chales Bueno Ah, me imagino que por aquí debe haber algo Ay, güey Que se me parte la mano Pues está saltando como pinche loco Salto, salto, salto Como cone Ok Ok Ah, ok ¿Pero qué? ¿Quiere que salvemos esto? Ja, ja, ja La primera Ay, güey Entonces Tenemos que empujarla Ahí mero No Es un poquito más acá Ahí mero Bueno Ah, güey No mames Soy un pro, cabrón Sí, ya entendí Sí, ya entendí Quieren que haga esto Nomás pinches recompensas Digo, rompecabezas muy locos Y me imagino que por aquí debo de entrar al agua Sí, pues sí Y debo abrir esto Que es la escotilla que entras por aquí Como hay presión de agua, de aire Pues no va a salir el agua por allá Porque pues hay agua, ¿no? Está, está muy loco Ya entendí cómo está este pieznas Ok Me imagino que quieren que haga Algo así Lo dejamos así Déjame ver qué hay por acá Qué loco Eh, pues no hay nada más Ok Para llegar arriba Debemos hacer esto Debemos de activar esta Y luego esta El problema es que Lo hicimos separado Tenía que haber hecho esto Así No funcionó Entonces Creo que ya sé A ver Ja Ja, huevo Era así Qué loco Ok Estamos con los Tienes gusanos What the fuck Vamos con los parásitos Clones No sé qué es eso Eh Imagino que debemos de abrir esto Ok Se cae una celda Vamos a abrir otra celda No sé si debiera entrar ahí No sé qué haiga ahí Pero bueno Vamos a intentarlo No hay nada No sé Me pensaba Me pensaba un monstruo ahí No sé Algo Una masa gigante De pulpos Yo qué sé Pero no hubo nada Así que Bueno Hay que seguir adelante Qué miedo Pero se está poniendo Muy bueno el juego Ok Vamos a ver Qué hay acá Más clones Ok Hay una caja Pam 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 Ay qué bro Cáete morro Cáete Mamá me dice Güey qué pedo El vato y su hijo Hombre ¿Por qué están haciendo? No dijo Estamos llevando Estos clones Ah como Star Wars Algo así Pero aquí se pueden Manipular Mijo Algarve para atrás Joven Aguas Aguas Ahí le va el golpe What the fuck Qué miedo Esa puerta se abrirá A ver Esta parte se ve Interesante Ah si Ah si Realmente no sé A qué se debe O sea Ahora si la puedo Jalar Porque Tienes que Tienes que Está Tienes que chinga cómo está este pedo no entendí ah ok ya entendí entonces hay que bajar todo el agua que se va a subir esta madre hay que acomodarla acá aquí aquí es donde debe ir bajamos para los otros de nivel y pues poder subir arriba que loco así en guachen guachen viejones entonces a esta altura está bien ya me subo y brinco vieron que loco está bien loco este pedo y listo vámonos estas son bombas o que son uy bueno me imagino que tenemos que ir abajo de nuevo el agua me pone muy tenso el agua ay joder tenemos que bajar no digas eso bro que pinche miedo ese bueno tiene brazos y se tiene mucha chichi ja uy gracias por ver este video hasta el final agradezco siempre el apoyo deja tu me gusta si te encantan los videos que estamos subiendo todos los días o si no te gusta pues dale me gusta deja un comentario de lo que se habla siempre en los videos quiero leer tu opinión otra oleada si eres nuevo suscríbete así habrá más videos o si quieres ver más videos aquí está para que veas más videos nos vemos en el siguiente video por la reina